En este momento concluye la reunión aquí, ingeniero, buenas noches ya, saludos, le saluda el tocoeño HN Ah, ¿cómo está tocoeño? Mucho gusto, bueno, ¿cómo ven ustedes precisamente? Bueno, ha concluido la primera reunión, pero tampoco no es que está trancado, no es que está cerrado ¿Ustedes cómo ven la posición precisamente de comunidades, alcaldía y ustedes como empresas penales? Buenas noches Vea, hay que resaltar algo, este es un paso muy importante que se ha dado en la búsqueda de una solución pacífica Y aunque es bastante ambicioso pedir que en un primer encuentro pueda haber un consenso, porque recuerde que es un problema bastante complejo Entonces, pero este día, esta reunión ha sido muy, muy productiva Y tenemos nosotros la esperanza de que sea el inicio de un proceso que alcance una solución pacífica En este caso, ustedes como empresas penales, ¿qué plantearon ante comunidades y ante la corporación municipal en pleno? Vea, nosotros acudimos acá a raíz de una solicitud que nos girara la corporación municipal, el señor alcalde Para socializar su propuesta de un plebiscito Y prácticamente venimos a eso, a escuchar la socialización de ellos Más sin embargo, como somos invitados, más que todo el papel de nosotros fue más saber cuál es el plan de la alcaldía Cómo lo piensa llevar a cabo, pues sí, y ver de qué forma podemos contribuir con nuestro granito de arena Ahora, ingeniero, en el planteamiento de comunidades y ahora también con un replanteamiento de la corporación municipal en pleno Tras un comunicado ayer dado a conocer por don Adán Funes Están como ellos, bueno, proponiendo un plebiscito ¿Cómo ustedes lo ven precisamente como empresa Pinares? Vea, un plebiscito no es una, o sea, ¿cómo les explico yo? No es una herramienta que no cuenta, o sea, lo voy a replantear mi respuesta Un plebiscito, nosotros lo vemos como una herramienta legal Es una herramienta legal para consultar Lo bueno del plebiscito es que le da usted la seguridad de que le consultó a toda la población del municipio Mire, este municipio tengo entendido que tiene alrededor de 90 mil habitantes Casi 100 mil Entonces, en un cabildo abierto, en realidad, yo no creo que lleguen 100 mil personas Entonces, la única forma de tener la seguridad de que se le consulta a la mayoría del pueblo Es a través de una herramienta que en verdad pueda establecer esa seguridad de consulta Ahora, ingeniero, ustedes son empleados de empresas Pinares Claro Ustedes no tienen la última voz Claro, claro Ustedes dicen que representan a un consorcio, a un corporativo Ahora, ¿qué plantearán ustedes al corporativo precisamente de empresas Pinares? Bueno, no es que planteemos al corporativo Vamos a informar cuál es el mecanismo O qué es lo que se nos ha informado al día de hoy acá Y ellos tomarán una decisión, el corporativo, que ya será la versión oficial y la posición oficial de la empresa Que en su momento se le va a dar a conocer Ahora, ¿ustedes lo ven con buenos ojos, toda esta apertura que hay en estos momentos? Claro, mire, todas las soluciones que puedan haber a este conflicto de forma pacífica Nosotros lo vemos con buenos ojos Y bueno, ya en estos días, porque también la reunión pudiera ser el próximo viernes o dentro de dos viernes Ustedes les han pedido no participar en estas reuniones ¿Qué opinan sobre esto? Bueno, no nos ha... Creo que quien convoca es el señor alcalde, ¿no? Él todavía está suelto y hoy no nos ha pedido no participar Recuerde que en este tipo de solución del conflicto Tienen que estar todas las partes Porque el problema es que cuando no se incluye a todas las partes Ahí es cuando queda una parte de los actores del conflicto Que quedan por fuera Y ahí es donde tal vez los mecanismos o los procesos fracasan Porque recuerde que el diálogo es eso Integrarnos todos, sentarnos, entendernos Y llegar a una solución pacífica, ¿no? Entre todos Ingeniero, para que cuando conozca la gente, ¿su nombre? Ronnie Ambrosio, asesor técnico Bueno, gracias ingeniero Pero también aquí está uno de los coordinadores de la empresa Don Alex, estamos en vivo para el Tocueño HN Don Alex, después de esta reunión ¿Con qué sabor de boca se va a sus oficinas? Empresa Pinario, buenas noches Buenas noches En verdad no me sorprende el resultado de la reunión Sabíamos que venían las personas que no apoyan el proyecto Sabemos su posición, sabemos su comportamiento Su manera de expresar sus ideas Y pues nosotros más que todo veníamos a escuchar cuál era la propuesta que tenía la corporación Por ello fue que nos limitamos mucho a la participación A fin de no crear ese debate y esa discusión Y no friccionar No friccionar Si usted ha analizado este movimiento Pues nosotros hemos sido objeto de daños en reiteradas ocasiones Y nunca hemos respondido Porque sencillamente la empresa siempre actúa dentro del marco de lo que la ley le permite Y siempre evitamos el friccionamiento, la confrontación con los grupos que no comparten el proyecto Ahora como coordinador y representante de Empresas Pinales Con esto de la figura del plebiscito ¿Será algo que ustedes plantearán a la corporación sobre esto? Y sobre algunos otros análisis que llevan precisamente de esta mesa de diálogos Que por lo menos hoy en primera parte se ha planteado Es correcto Pues nosotros hemos escuchado Creo que fueron tres propuestas Las que se pudieron escuchar en el transcurso de la reunión Cualquier propuesta siempre y cuando sea legalmente válida La vamos a apoyar Como le digo Siempre vamos a actuar en el marco de la ley Y esa ha sido la mística principal de este proyecto Y bueno en el caso del plebiscito Pues ustedes solo como una figura de ley Solo van a escuchar las decisiones Es correcto Y pues obviamente nosotros también nos debemos a los inversionistas Y debemos tener una reunión con ellos A fin de exponerles los resultados de esta reunión Y que ellos estén enterados para posteriormente ya tomar una decisión firme Don Alex, ¿un mensaje final? Solo invitar a la gente Si pude observar o pude confirmar en esta reunión Que las personas que están liderando este movimiento En verdad desconocen bastante lo que es el proyecto Hemos tratado de hacer un acercamiento con ellos A fin de que nos permitan explicarles el proyecto Sabemos que tienen su posición No vamos a convencerles Sin embargo es importante que ellos sepan Para que lleven la información a su gente como es Pude notar acá en la reunión como les digo Que la información se está manejando de una manera totalmente equivocada Y creo que para poder juzgar uno un proyecto Lo primero es conocerlo Ahora, concluyendo Ya no le quito un poco más de tiempo ¿Cómo ven ustedes precisamente? ¿Cómo se retiran esta noche ustedes? ¿Cómo ven el panorama de todo esto? Nos retiramos sin ninguna sorpresa Ya sabíamos a lo que veníamos Nos estamos como lo iba marcando dentro de la ley No me voy ni con un mal sabor de boca Me voy como vino Esperando pues obviamente que prevalezca la ley ¿Cómo lograr de que Pinares pueda convencer? No es un convencimiento Solo es que la gente nos dé ese espacio De poder contarles que es inversión en los Pinares ¿Ya es tarde Don Alex o todavía es tiempo? No, es el momento justo más bien Nosotros como la ley lo manda Nos hemos dedicado básicamente A socializar el proyecto Como la ley lo manda en las zonas de influencia directa Ya cumplimos Ya cumplimos acá en la parte baja Ya lo hemos hecho casa por casa Sin embargo Si es necesario extendernos Lo vamos a hacer con mucho gusto A todas las instituciones Organizaciones Entidades Fuerzas vivas Que quieran con nosotros el proyecto Con mucho gusto lo vamos a hacer Tenemos un equipo Muy profesional Muy preparado Que maneja muy bien el tema Y estoy seguro que cualquier duda Se la van a poder evacuar Gracias por atendernos Muchas gracias a usted por la entrevista Gracias Gracias Don Mucho gusto